Oh, Midi. Es verdad lo que dices. Todo se ve mucho más pequeño desde aquí. Y yo me siento tan grande. ¡Feliz cumpleaños, chicos! ¡Ha crecido mucho, compañero! ¿Alguna divertida desea que quieras cumplir el día de hoy? Puedes... um... deseo... que alguien me quiere y me abrace. ¡Claro, chicos! ¡Obvio! ¿Algo más que quieras? ¿Sushi? No. Esto es suficiente. Gracias. Yo creo que ahora sí necesito ropa de maternidad. Niño o niña. Niño o niña. Ya. ¡Gracias!